programa ver para aprender se entregaron anteojos en el centro complementario el secretario de salud de la municipalidad de pehuajó doctor jose pichetto la directora de salud cristina román y el director de región sanitaria 2 doctor pedro hernández visitaron hoy el centro complementario donde entregaron anteojos a alumnos de la institución ver para aprender antiguamente era un programa de nación que fue desfinanciado por el gobierno anterior de mauricio macri y desde la provincia de buenos aires se retomó la verdad que muy contento porque esto este programa ver para aprender es un programa que antiguamente era de nación que luego fue desfinanciado con el gobierno anterior y desde la provincia de buenos aires se retomó nuevamente con este programa es una felicidad porque es un trabajo en terreno que lo hicieron de todos los profesionales de la secretaria de salud intervino una articulación con el hospital se hace aquí en los diferentes colegios en este caso lo hicimos en el centro comunitario a punto de partida de los profesionales de la secretaria de salud programas médicos comunitarios que intervinieron los promotores sociales promotores de salud la idea era venir a hacer un examen oftalmológico de los niños identificar cuál de ellos tenía alguna problemática articular luego con el oftalmólogo del servicio de oftalmología del hospital y la verdad que trabajamos muy bien en conjunto y pudimos hoy ver concretado los resultados reales de este programa que es que ya nuestros niños que tenían dificultades hoy le podamos entregar nuestros anteojos y que agradecer por supuesto región sanitaria a través del doctor pedro hernández en la posibilidad de tener este programa con nosotros y bueno es una alegría y seguiremos trabajando así con los diferentes colegios primarios del partido del rey